La verdad es que no importa si te has muerto una o dos veces, o ninguna, siempre estás empezando de nuevo. En el fondo no hay nada que hacer. Siempre tendrás 18, porque eres joven solo una vez, pero inmaduro para siempre. No hay instrucciones para cumplir 30, pero si las hubiera, serían estas. Haz una lista de todo lo que no te gusta de ti y luego tírala. Eres el que eres. Y después de todo no es tan malo como te imaginas un domingo de cruda. Tira el equipaje de sobra. El viaje es largo. Hola, soy Adán. Cargar no te deja mirar hacia adelante. Soy alcohólica. Y además jode la espalda. No sigas modas. En 10 años te vas a morir de vergüenza de haberte puesto eso de todas maneras. Besa a tantos como puedas. Deja que te rompan el corazón. Enamórate. Date en la madre. Y vuelve a levantarte. Quizás hay un amor verdadero. Quizás no. Pero mientras lo encuentras, lo bailado ni quien te lo quita. Come frutas y verduras. Neta. Vete acostumbrando a que no vas a poder tragar garnachas toda la vida. Equivócate. Cambia. Intenta. Falla. Reinvéntate. Manda todo al carajo y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. De veras. No pasa nada. Sobre todo si no haces nada. Prueba otros sabores de helado. Otras cervezas. Otras pastas de dientes. Arranca el coche un día. Y no pares hasta que se acabe la gasolina. Empieza un grupo de rock. ¿Por qué no? Toma clases de baile. Aprende italiano. Invéntate otro nombre. Usa una bicicleta. Perdona. Vete a la chingada. Olvida. Deja ir. Decide quién es imprescindible. Mientras más grande eres, más difícil es hacer amigos de verdad. Y más necesitas quien sepa quién eres sin que tengas que explicárselo. Esos son los amigos. Cuídalos. Y manténlos cerca. Aprende que no vas a aprender nada. Pero no hay examen final en esta escuela. Ni calificaciones. Ni graduación. Ni reunión de exalumnos, gracias a Dios. Felices 30, viejo. Bienvenido al resto de tu vida. Gracias.